El 31 de mayo a las 9 de la mañana, miles de jóvenes estudiantes participarán de la gran marcha de ideas. Una oportunidad para responder a la pregunta, ¿cómo podemos transformar esta crisis en una oportunidad para lograr un mejor país? ¿Y qué semilla podemos plantar para avanzar? Cientos de profesores moderarán esta conversación, convocada precisamente para reflexionar con la población joven todas sus propuestas a propósito de esta crisis que acontece en nuestro país. Esta marcha de ideas dejará como resultado propuestas que serán categorizadas y analizadas para luego construir un único documento que será enviado a instancias del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de control, a los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, a los gremios económicos y a la opinión pública en general, con el objetivo de aportar a la comprensión del momento presente y mapear iniciativas para dar soluciones a los problemas que como sociedad nos aquejan.